¡Ay, qué bonito, Michelle! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo dibujo! ¿A quién nomás le dibujó? ¡Cuéntenos! ¡A mí, a ti! ¡Gracias, mi amor! ¡Muchas gracias! Esos regalos son los que llenan el alma. Gracias, mi princesa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muy bien. Entonces, voy a ver cómo trabajan y cómo participan, ¿ya? Eso, gracias, Fredicito. Muy bien. Empezamos, ya sabe, pizarrita de cuadros. Déjeme compartir mi hojita. Ya. Le va a mostrar a Fredicito cómo usted ya pone fecha, cómo usted ya hace sumas y restas. Vamos, te cuento que desde ayer estamos practicando ya las sumas con dos cifras, con decenas. ¡Listo, preciosos! ¡Vamos! Usted tiene en su muestra la Q de Quito. Eso. Y escribo la palabra Quito. Déjenme ingresarles. Eso. ¡Vamos! Y de Quijada. Ponga, por favor. La Q de Quijada le da la manito al ato de tomate. ¡Vamos! Estoy en pizarra de cuadros para los que ingresaron en este momento. Quito. Ya. Vamos, vamos. Quito. Muy bien. Esa mesa de Bianca. Y no, no te veo. Estás agachada escribiendo. ¡Vamos! Mi Lían, precioso, no veo tampoco. No le veo a mi Lía. Listo. Eric Lionel, ya pusimos Quito. ¡Apure, mi rey! ¡Vamos! Recuerde que ponemos la ciudad, el día y el número. Nada más. Listo. A ver, Dilan Licta. ¡Apure, mi amor! ¡Apure! Quito. Acuérdese, hoy es martes con la mano. A de mano. Uno, dos arquitos. La A. Listo. Mar. T. La T de tela, que estamos el día de hoy con la T. Acuérdese, la T de tela, martes. Le espero. Eso, Mario. ¿Estás conmigo? Eric Lionel, la cámara, por favor. Por favor. Déjeme prendida la cámara, por favor, Eric Lionel. Listo. Le espero un ratito. Y hoy es martes trece. Mire, el uno en su casita. El tres en su casita. Martes trece. Vamos. Ponga, por favor. Por favor. Listo. Ya. Usted ya me ganó porque en la muestra usted ya tiene uno, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero no se olvide de volver a contar porque la próxima semana ya no le pondrán muestra. Sumas. Tu, ma de mano, tres arquitos y la S. Porque vamos a hacer cuatro sumas. Muy bien. Listo. Ya. Siga, siga trabajando. Vamos. Mario, ¿ya estás conmigo? Ya. Muy bien. Eso. Muy bien. Qué lindo que le veo a Liam. Ya está trabajando. Vamos. Mire, por favor. Regreso al punto guía y bajo. Un, dos, tres, cuatro. Empiezo. Ayer ya practicamos las sumas de dos cifras. Me va a ayudar. A ver, Erick Sebastián, vamos contigo. Abra micrófono, mi amor. Presente. Gracias, Erick Sebastián. Ayúdame, Erick Sebastián. ¿Cómo escribo el veinticuatro? El dos y el cuatro. Excelente. Escriba, por favor, el dos en su casita, el cuatro en su casita. Gracias, mi amor. Escriba, por favor. Veinticuatro. Ya. Muy bien. La siguiente suma se alista, Mati. Listo. Mi querido Erick Sebastián, ¿cómo escribo el trece? El dos. No, no, el uno y el tres. Correcto, correcto. Acuérdese, me salto un cajoncito, abajo del dos va el uno. En su casita, abajo del cuatro, el tres en su casita. Listo. Cojo, coja bicolor. Pongo el más. Eso, llenando el cajoncito. Cuidado, me haga pulguitas. Y el igual, recuerde que en la de dos cifras utiliza cuatro cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro. Hasta ahí le espero, Erick Sebastián. Erick Lionel, por favor, la cámara. Listo. La tercera suma hago contigo, Erick Lionel. Así que atento, por favor. La segunda va, Mati. Y la tercera, Erick Lionel. Listo, Erick Sebastián. Sí. Ya, mi amor. Recuerde, empiezo por el lado derecho. Lado derecho. Ojitos aquí en Erick Sebastián. Al dos que me mire y está en mi cabecita. Mi amor, mira, mire el lado derecho. Estoy señalando acá el cuatro. Ojito de cuatro que me mire y está en mi cabecita. Muy bien. Dice que le regale tres. Excelente. Saque los tres que va a regalar. Ya. Regalamos, Erick Sebastián. Regálen. Cuatro. Cuatro. Siga. Bajo un dedito. Cinco. Otro dedito. Tres. Otro dedito. Siete. Siete, porque eran tres deditos. Ese siete, por favor, abajo del tres. Listo. Gracias, mi Erick Sebastián. Ahora sí, ojitos a quién. Al dos que me mira y está en mi cabecita. Excelente. Dice que le regale uno. Muy bien. Regálele, regálele, mi amor. Vamos. Dos. ¿Qué sigue del dos? Tres. Tres. Muy bien. Léame la respuesta, mi amor. ¿Cuánto me dio veinticuatro más trece? Es la familia del tres. Tres más uno ha sido tres. Cuatro más tres ha sido siete. Y veinticuatro más trece igual a treinta y siete. Listo, mi amor. Gracias. Felicitaciones, Erick Sebastián. Vamos, mi Mati precioso. Uno, dos, tres, cuatro. Usted ya me gana porque usted ya tiene los puntitos guía. Eso, Mati. Muy bien. A ver, mi rey precioso, ayúdeme. ¿Qué número es este, Mati? El cinco. Excelente. Póngale al cinco, mi amor. Póngale. Recuerde que practicamos una de dos cifras, una de una cifra. ¿Ya? Vamos. Muy bien. ¿Qué número es este, Mati? El cuatro. Correcto, correcto. Muy bien. Bien, como ya puse el cinco y el cuatro, cojo mi bicolor, pongo el más en la mitad y el igual. Uno, dos, tres. Acuérdese que cuando es de una cifra, el igual queda de tres cuadritos. ¿Ya? Muy bien. ¿Me avisas, Mati, cuando estés listo? Los demás ya están haciendo. Muy bien. Ya les veo avanzando en la suba. ¿Listo, Mati? Ojitos aquí, mi amor. Ojitos al cinco que me mira y está en mi cabecita. Excelente. ¿Qué dice el cinco que le mira y está en su cabecita? Dice que le regale cuatro. Dice que le regale cuatro. Déjeme encontrarlo, mi rey. ¿Dónde está? Te me perdiste. Dame un segundo, mi amor. Ya, a ver, Mati. Oh, ya me ganó. Ya está con los cuatro. A ver, Mati. Aquí están los cuatro que voy a regalar. Regalémosle al cinco de su cuaderno. Cinco. Cinco. Ya. ¿Qué sigue del cinco? Seis. Ya. Un dedito, no más bajé. Seis. Otro dedito. Siete. Otro dedito. Ocho. Otro dedito. Me sobró. Otra vez, otra vez. Saque los cuatro. Saque los cuatro. Ya. Verá. Cinco. Ya. ¿Qué sigue del cinco? Seis. Seis. No baje. Mire, solo bajé uno. Mírale a Clau. Solo bajó uno. Suba el otro que bajó de gana. Eso. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Y nueve. Muy bien, Mati. Listo, mi rey precioso. Vamos. Pongo la respuesta. Abajo del cuatro va el nueve. Muy bien, muy bien. Listo. Usted ya me ganó con el punto guía. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está el puntito guía. Erick Lionel, ¿ya estamos listos? Ya. Gracias, mi amor. ¿Cómo escribo, Erick Lionel, el treinta y dos? El tres y el dos. Muchas gracias, mi vida. El tres en su casita, el dos en su casita. Listo. Póngale, póngale el treinta y dos. Ya. Erick Lionel, ¿cómo escribo el veintiséis? Eso, copia, copia el treinta y dos. Y ahora dígame, ¿cómo escribo el veintiséis? Micrófono, mi vida. El dos, el seis. Gracias, mi rey. Me salto un cajoncito. Abajo del tres va el dos. Y abajo del dos, el seis. Excelente, Erick Lionel. Cogemos el bicolor. Vamos. El más en la mitad. Y el igual, acuérdese que ocupa cuatro. Contando. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Me avisa mi Erick Lionel para empezar a sumar, ¿ya? Ya. Listo, mi amor. Recuerde que empiezo por el lado derecho. Ojitos a quién. Al dos, que me mira y está en mi cabecita. Excelente. Dice que le regale seis. Muy bien, saque los seis. Dice que le regale seis. Eso, regálele dos. Seis, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Excelente. Pongo el ocho. Abajo del seis. El tres que me mira y está en mi cabecita. Dice que le regale dos. Ya, muy bien. Cuatro, cinco. Cinco. Ya me enseñó a sumar usted, mi amor. Cinco. Muchas gracias. Cinco y ocho. Guau, felicitaciones, Erick y Leonel. Muy bien. Gracias, gracias. Vamos, la última, la última. Avanzo. Uno, dos, tres, cuatro. Puntito. Lian, voy a trabajar contigo. Las nenas me van a ayudar en las restas, ¿ya? Vamos. A ver. Eso. ¿Ya aprendió a sumar mi Fredicito? Sí, Erick y Leonel nos dio una clase. Listo. Oh, Lian, me está sin cámara. ¿Qué pasaría con Lian? Mario, a ver. Mario, ¿dónde está mi Mario precioso? Allá, sí estás. Vamos, Mario precioso. Ayúdeme usted en mi vida con la última suma de una cifra. Vamos. ¿Qué número es este, Mario? Siete. Siete. Muy bien. Póngale al siete. Póngale. Vamos a hacer la última suma. Rapidito. Póngale al siete. Eso. Y a Lian, luego me ayudas en la resta. Ya llegó. Siéntese, mi amor. Copia el siete. Listo, Mario. ¿Qué número es este? Cinco. Muy bien, excelente. Acuérdese, por favor. Pongo el más en la mitad y el igual con tres cajoncitos. Uno, dos, tres. Listo. ¿Listo, Mario? Ya, muy bien. Ojitos, ¿a quién, mi amor? El siete que me mira. ¿Y está? En mi cabecita. Eso. ¿Qué dice, mi amor, el siete que le mira y está en su cabecita? Dice que le regale cinco. Muy bien. Sáquenlo cinco. Sáquenlo cinco. A ver, déjeme verlo a mi Mario precioso. Mi Mati que ya ha terminado. Déjeme encontrarlo a mi Mario. ¿Dónde estás, Mario, Mario? Acá estás. Listo, mi amor. A ver, los cinco que vamos a regalar. Sáquenlo. 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 Mario. Sáquenlo. 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 Mira, me faltó uno. Otra vez, otra vez. Vamos. Siete. Vamos. Siete. Ya, ¿qué sigue? Ocho. Nueve. Diez. Once y doce. Bien. Vamos, mi amor. Acuérdense, por favor, la respuesta. ¿Cómo se pone? El dos abajo del cinco y el uno abajo del más. ¡Excelente! Muy bien. Fredricito está contento porque ya vio que sí saben sumar. Uno, dos. Uno, dos. Coja, por favor, su reglita. Tendrá le durísimo, 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 por favor. Para hacer la línea. ¡Uy! 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 Espéreme, espéreme, espéreme. Ya, hice muy chiquitos los números acá. Eso, ahí está bien. Ya. Ahora sí cojo nuevamente mi regla y le pongo rectita. Tendrá le duro. Cuidado, se deje hacer trampa por la reglita. Ya, eso. Ayudarás a ver, Fredricito, que tenga con una manito la regla y con la otra el bicolor. ¡Listo! Ahora sí, le vamos a enseñar a Fredricito cómo ponemos restas. Vamos, miren, cambio de bicolor. Uno, dos, punto guía. Y camino ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Usted está descansando porque ya tiene la moneta. Y escribo la palabra restas. Ya, irá viendo por favor que ya va a trabajar solito y solita. Ya. Regreso al punto guía y bajo cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y recuerde, recuerde. Regreso arriba y bajo, 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 bajo. Abriendo mis hermosos ojitos. Regreso. Bajo, 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 bajo. Ya. Ah, y el último punto guía. Bajo, 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 bajo. Listo. Regreso. Regreso al baño. Corriendo mi rey para que no se atrase. Ahora voy a trabajar con las princesas del grado. Listos. Y listas. Vamos. Vamos con las restas. ¿Quién va? Uy, todas van a empezar conmigo. Todas, ya. Vamos a empezar. Vamos con Adaís, con Nani, Ainoa y Bianca. Ya. Vamos. A ver, Adaís. Ayúdame, Adaís. ¿Cómo escribo el cuarenta y ocho? El cuatro y el ocho. Listo, princesa. Gracias. El cuatro en su casita, el ocho en su casita. Vamos. Copien, copien rapidito. Apura, Camilita Elizabeth. Ponga en la mesa el cuaderno, mi amor. Eso. Ya está el cuarenta y ocho. Eso. Ya. Erick Leone, la cámara. Al cuarenta y ocho le quiero restar veinticinco. Adaís, ¿cómo escribo el veinticinco? El dos y el cinco. Correcto. El dos abajo del cuatro y el cinco abajo del ocho. Copienle, por favor. Muy bien, muy bien. Qué lindo grado que tengo. Yo tengo el grado más lindo de la escuela. Listo. Acuérdese, por favor, con bicolor celeste. Estamos quitando el más, lleno todo el espacio y el igual. Un, dos, tres, cuatro. Listo. Ahora sí. ¿Y Erick Leone? Usted dijo el más y el menos. Gracias, mi amor, por corregirme. El menos y el igual. Gracias, mi amor. Has estado atento. Muy bien. ¿Me avisas cuando estés lista, mi querida Adaís? ¿Ya? Vamos, mi amor. Empiezo por el lado derecho. Quito cinco para llegar. Al ocho. Ya. Está tapado el cinco. ¿Qué sigue del cinco, Adaís? Seis. Seis. Siete. Ocho. Llegamos. ¿Cuánto te quedó, mi amor? Tres. Tres. Correcto. Ese tres va abajo del cinco. Póngale. Ya. No se me atrase. Vamos. Vamos. Ya. Ahora vamos a la siguiente, mi amor. Quito dos. Micrófono, Adaís. Ahí está sacando punta. Saque, saque. Ya. Ahora sí te escucho, mi amor. Quito dos. Quito dos para llegar al cuatro. Muy bien. Atrápale al dos. Está atrapado el dos. ¿Qué sigue del dos? Tres. Tres. Cuatro. Llegamos. ¿Cuánto te quedó? Dos. Excelente. Respuesta. Dos. Ya. Y lea toda la respuesta. ¿Cuánto me sobró en total? Veinti. Veintitrés. Listo. Muy bien. Gracias, Adaís. ¿A quién le pedí ayuda? ¿Qué otra princesa me iba a ayudar? A ver, vamos. Ainhoa, micrófono. Listo, mi vida. ¿Qué número es este, Ainhoa? Acuérdese, acuérdese. ¿Qué número es este? Micrófono, mi amor, si no, no te escucho. El nueve. El nueve. Muy bien. ¿Qué número es este, Ainhoa? El. ¿Qué tiene la barriguita por delante? El C. El seis. Eso, muy bien. Erick, Leonel, la cámara, por favor. Mire, pongo el menos y el igual con tres cajoncitos. Uno, dos, tres. Listo, te espero Ainhoa hasta que copies. Nueve menos seis, igual. Ya. Ya, mi amor. Entonces digo, quito. Quito. Seis para llegar al nueve. Listo, atrápale, atrápale al seis. A ver, le ancro a mi Ainhoa. A ver, déjeme. Mario, siéntate bien. Eso, déjame encontrarte a Ainhoa, preciosa. Aquí tengo atrapado el seis. Déjeme encontrarle a Ainhoa. Ay, te encontré. Listo, mi amor. Aquí está el seis. ¿Listo? Atrapado. Vamos, debo llegar al nueve. ¿Qué sigue del seis? Siete. Uno. Ya, saque un dedito, muéstrame. Siete. Ya. Siga. Ocho. Ocho. Nueve. Llegué, llegué. ¿Cuánto me quedó? Nueve. Mira. Mira cuánto me quedó. Diez. Ah, otra vez, otra vez. Atrápale al seis. Atrápale, atrápale ahí. Que no se escape. Vamos. Voy a llegar al nueve. ¿Qué sigue del seis? Siete. Siete. Eso. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Ya, llegamos. ¿Cuánto te quedó ahí, Noa? Tres. Tres. Excelente, mi amor. Ponga la respuesta, por favor, abajo del seis. Tres. Excelente. Vamos. Bianca me va a ayudar la otra, ¿verdad? Ani. Ah, Ani. Bueno, Ani. Ani, ¿cómo escribo el veintiocho? ¿Cuánto? El ocho. Escuche. Veintiocho, familia del dos. Veintiocho. El dos. El dos y el ocho. Correcto. Listo, mi amor. Ponga, por favor, veintiocho. Ya. Eso. Qué lindos los que me ganan. Abajo del veintiocho, Ani, quiero ponerle al diez. Vamos, quiero ponerle al diez. ¿Cómo escribo el diez, Ani? El diez. ¿Cómo es el diez? El uno y el cero. Correcto. Ya se acordó. Listo, mi amor. Ponga, por favor, el menos. Y el igual. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Ya. Póngame el cuaderno en la mesa, Ani. No esté virándose, por favor. Quiero verle sentada. Va a trabajar conmigo. ¿Listo? Ya. Copie, princesa. Copie. No se atrasarán, por favor. Apure, apure. Ya nos falta una restita, una restita y nos vamos a descansar. Apure. Gáneme, gáneme. ¿Lista, Ani? ¿Lista, Ani? Vamos. Abra micrófono, por favor. Ani, micrófono. No te puedo escuchar. Ya, listo. Quito cero para llegar al ocho. Lado derecho. Vamos. Quito cero para llegar al ocho. Listo. Aquí está tapado el cero, Ani. Déjeme quitarle a mi preciosa Inoa. Y encontrarle a mi, Ani. Ya. Atrapado. Verá que está atrapado el cero. Ya, vamos. Dice que voy a llegar al ocho. Vamos, Ani. ¿Qué sigue del cero? Saque un dedito. Uno. Siga. Siga. Tres. Cuatro. Cinco. Siga. Seis. Seis. Siete. Ocho. Llegamos. ¿Cuánto te quedó, Ani? Cuenta los deditos. ¿Cuántos te quedaron? Ocho. Ocho. Muy bien. Ponga la respuesta, mi amor. Ese ocho abajo del cero. Como no le quitamos nada, me quedé con ocho nuevamente. Ya. Vamos, preciosa. Quito uno para llegar al dos. Hable corazón. Quito uno. Quito uno para llegar al dos. Muéstreme el uno que atrapó. Muéstreme. Atrapado. Aquí está atrapado. ¿Qué sigue del uno? Uno. Y aquí está el uno. ¿Qué sigue del uno? Dos. Llegamos. Llegamos. Otra vez. Aquí tienes el uno atrapado. Debo llegar al dos. Dos. ¿Cuánto me quedó? Uno. Uno. Muy bien. Ha estado atentísima, Ani. Felicitaciones. Listo. Respuesta dieciocho. Muy bien. Muy bien. Bianquita, vamos con la última. La última. ¿Qué número es este, Bianca? El seis. Muy bien. Póngale al seis. Listo. Se salta un cajoncito y le pongo al cuatro. Ya. Muy bien. Cojo mi bicolor. Pongo el menos. Y el igual. Uno, dos, tres. Ya. Listo, princesa. Quito cuatro para llegar al. Seis. Listo. Muéstrame el cuatro que atrapó. Ya. ¿Qué sigue del cuatro? Cinco. Seis. Llegamos. ¿Cuánto te quedó? Dos. Dos. Excelente. Excelente. Está estado facilita. Listo, Bianquita. Gracias por tu ayuda. Última línea para calificar. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a coger la reglita. Ya. Muy bien. Le bajo, le bajo, le bajo, le bajo, le bajo. Ya. Y trazo mi línea, mi línea, mi línea, mi línea. Eso. Mire. Ya. Dígame, Ani. Yo mañana ya hice lo de. Ayer, no mañana, ayer. Listo. Dejo de compartir porque le voy a calificar. ¿Listos? Déjeme enviar la fotito al grupo para que trabajen los pequeños que están enfermitos. Eso. Y empezamos a calificar. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? ¿Sí? Ya. Deme un segundo. Deme un segundo que voy a dejar de compartir y empiezo a calificar. Listo. Luego de esto, por favor, usted ya sabe, tenemos actividades finales. Seguimos con dibujo. ¿Listo?